Bien, la llevo, la verdad que esta segunda semana mejor, la primera fue mucho más intensiva, pusimos los equipos en funciones, está más tranqui, me permitió hacer un balance, veo que los muchachos están con muchas ganas, con mucho entusiasmo, yo no sé si lo he contagiado o ellos me contagian a mí, es un equipo con muchas ganas, obviamente hay que ser mesurados, cautos, pero a paso firme, nunca para atrás siempre, marchando para adelante, todo lo que prometimos en campaña, más los sueños nuevos que traigamos, llevarlos adelante. Bueno, han comenzado ya con reuniones, la idea de reflotar nuevamente Defensa Civil, bueno, ¿qué se avanzó en eso? Sí, efectivamente lo había comprometido en la campaña, me parece que es un tema re importante, tratar de tener los protocolos, las respuestas y las coordinaciones para que en el hipotético caso de un siniestro, de una catástrofe, de alguna tormenta, de lo que surgiere como problema en toda la comunidad, estén todos los resortes bien aceitados para que se minimicen los riesgos, las pérdidas de inmuebles, las pérdidas materiales, pero también las pérdidas humanas, tratar de minimizarlos al máximo. Me encantó que hubo una respuesta y un compromiso de todos los actores sociales, de bomberos, hospitales, doctor Muro, estaba el teniente coronel Fernando Oliveros, con su ayudante, gente de Radio Club, que sabemos que juegan un rol importante en el hipotético caso de que se corte la luz. Entre todos aportamos, vamos a hacer un proceso de talleres, donde vamos a definir todos los problemas que podemos ver que hay que abordar, después haremos una columna de soluciones para esos problemas y después un orden de prioridades, qué le toca a cada uno, dónde actuamos todos, dónde actuarán solamente algunos. Nos gustaría para junio tener varios protocolos. Me voy a poner al frente todo este tiempo hasta que podamos armar eso y después, bueno, algún secretario que lo continúe, pero que tenga alguna revisión periódica para que esto no decaiga nunca más y los Crespenses estemos lo más protegidos posible y más coordinados posible para cualquier hipotético siniestro. Esto por ahí no se lo puede ver, solamente se le da la verdadera magnitud cuando se produce el hecho. Aprovechemos ahora que son tiempos de calma, digamos, para pensar y prever los posibles problemas que vengan, ¿no? El director del hospital, por ahí en notas que hemos hecho, bueno, está hablando por ahí de que Crespo ya puede contar con un sistema de emergencia, ¿no? En casos de accidentes, ambulancias, sabemos que el hospital no da abasto con las ambulancias. Pero es clave, es increíble. Si hay un Crespense que queda tirado en la calle, es tristísimo y hablaría muy mal de nosotros los ciudadanos. Así que todas las erogaciones que hagamos en ese sentido, yo creo que son bien aceptadas por todos los Crespenses para que ninguno más se quede en la calle por cualquier motivo, sea porque no está la ambulancia, porque no tiene mutual, no importa cualquiera sea la razón, tenemos que ser bien solidarios en esas cosas si hablamos de una sociedad con un desarrollo local en serio. Bueno, hoy ya está en función su nuevo camión compactador que llega a solucionar, digamos, una gran demanda también, ¿no?, para la ciudad. A nosotros nos gusta tener los equipos modernos, tratar de jerarquizar el equipamiento, bueno, en todos los sentidos, el Estado, la municipalidad. Y sí, pudimos gestionar en la Nación un camión compactador y ya llegó, viene a... aprovechamos para dar, no de baja, sino que para reciclarlo a nuevo a otro, que ya había cumplido bastante su vida útil, pero bueno, ahora lo vamos a poner todas las piezas nuevas, lo vamos a reciclar de manera tal de que tengamos otro más, o sea, lo llevamos de acuerdo al otro y este viene a reemplazarlo. Vamos a seguir en esa línea, Crespo crece, y nosotros tenemos que dotar a los servicios de los equipos necesarios para prestar un buen servicio, acompañando todo este proceso de los residuos sólidos urbanos, ¿no?, desde todo lo que sigamos haciendo en capacitación, en concientización, en educación, más lo que es la recolección, que esto viene a resolver ese tramo, y avanzar más fuertemente con la planta y con la deposición final de los residuos. Aprovecho tu medio para que reflexionemos en este tiempo de Navidad y que el año que viene nos miremos y vemos si estamos en comunión con el medio ambiente, qué hacemos cada uno de nuestros lugares. Es una linda herramienta esto de poder desde el hogar separar los residuos, por lo menos en orgánico e inorgánico. Ya vamos a ir por los más peligrosos y vamos a ir, ya estamos con los patogénicos, todo lo que podamos hacer cada uno de su hogar es bienvenido, le ayuda mucho a la gente de la planta de reciclado para que no tengan, puedan procesar más. Así que es un trabajo conjunto, no es solamente del intendente o de los muchachos que reciclan o de los que recolectan la basura. El problema del medio ambiente es de todos nosotros y lo tenemos que internalizar para el bien de todos. Bueno, intendente, aprovechando el medio, si quiere saludar a la población con motivo de la Navidad y el Año Nuevo. Bueno, cómo no, como decía recién, Navidad, tiempo de reflexión, pero lo que más anhelo para los crespenses es que estén en familia, que refuercen el lazo familiar, que es reimportante para la comunidad estar bien unidos y si hay algunas asperezas, limarlas ahora para aprovechar este tiempo para que sea la familia bien constituida y bien fuerte. Y bueno, una mejor noche buena, un próspero 2012, que todos los proyectos y los sueños, los anhelos se vean concretados y que nos encuentre a todos más hermanados, más solidarios, más humanos, más solidarios en esta comunidad tan plural como nosotros deseamos. Bueno, intendente, muchas gracias y feliz comienzo para el 2012. Bueno, muchísimas gracias. La tomo y les agradezco a ustedes esta posibilidad que me dan de llegar y también les deseo lo mejor para el canal, para el programa, para vos, Karina, para Carlos, lo que nunca se ve. Bueno,